Cuando los molestos síntomas del resfrío no te dejan realizar tus labores diarias, toma Zanatuzin Cápsulas Blandas, de pronta acción. Los componentes en forma líquida de Zanatuzin actúan prontamente para aliviar los molestos síntomas del resfrío en el día y la noche. Zanatuzin Cápsula Blanda, el antiguipal de rápido alivio.